Muy buenas, soy Ezequiel Álvarez de la Escuela Hostelería y Turismo de Gerona y hoy os voy a preparar una receta deliciosa con estas anchoas del Cantábrico. Llevamos a ebullición la nata con wasabi, le añadimos queso de cabra troceado y lo trituramos en la Thermomix. Hacemos escalivada. Extendemos la masa con la ayuda de un rodillo y le damos la forma deseada. Después la deshidratamos en el horno. Ya tenemos nuestros crujientes. Cuando tenemos la escalivada, le añadimos pasta de aceituna y aceite de virgen extra. Emplatamos y ponemos nuestras anchoas del Cantábrico. Con nuestra crema previamente reposada. Y se acabó.